El presidente de la república realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio. A nuestros connacionales se les invita a permanecer de pie y colocarse en posición de firmes, realizando el saludo, llevando la mano derecha al pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón, para entonar nuestro himno nacional. Se celebra precisamente el 19 de febrero. Este es el origen del actual ejército que surge del pueblo para defender la legalidad, la democracia y hacer valer la justicia. Tengo en mi poder el cuestionario que todavía en 1916 debían llenar quienes deseaban ingresar al ejército. Entre otras cosas, se les preguntaba si habían ocupado, cito textualmente, un cargo en la época del dictador Porfirio Díaz o en la época de la usurpación del asesino y traidor Victoriano Huerta. A lo largo de su historia es más lo bueno de esta institución militar que los errores o sus manchas, muchas de ellas no atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles que en algunas ocasiones las han utilizado indebidamente, han utilizado a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. En el ámbito latinoamericano e incluso en comparación con lo sucedido en otros países del mundo, las Fuerzas Armadas de México son excepcionales porque nunca han pertenecido a la oligarquía. Los soldados, marinos y oficiales vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. Ahora, en esta nueva transformación, como en los orígenes, existe una convivencia estrecha y fraterna entre el pueblo uniformado y el pueblo civil. Tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina son pilares fundamentales del Estado de derecho democrático y social. Con las nuevas reformas a la Constitución, el Ejército y la Armada nos continuarán apoyando en labores de seguridad pública y la Guardia Nacional se terminará de consolidar bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa. Estoy seguro que seguiremos contando con fuerzas armada para defender nuestra soberanía e integridad territorial y al mismo tiempo serán garantes de la seguridad pública como cuerpos de paz y de progreso con justicia. Felicito a todos los oficiales de Marina y Defensa que ascienden este día histórico, 20 de noviembre, y los convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Es conmemorativo al 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.